de paso pasaré la mano por el lomo para que se nos funde a que le toquen y te dirá ¡eh! confianza en las justas no esas cuando quieren agarrarte sacan las uñas, ¿sabes? esas no te fíes, ¿eh? pero no por mala fe, sino su forma de agarrar mira el pequeño como busca por eso para dulcificarlos un poquito que se los toquen al trato es más desconfiado salvaje ¡Gracias! 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 la carne para ellos está dura yo creo que para ellos es mejor no, no, depende de qué trozo sí, pero ese se le está apoderando este sí pero aquel no estos dos de carne yo creo que se le apoderan a los pequeñitos o no el esas que no se lo aman ahí están ¿no? ha ha ja a 2 desde la 6 6 a 8 a Gracias.